Norma es un nombre propio femenino de origen latino o romano que significa escuadra o regla, también significa la que pone las reglas. Es un nombre muy utilizado en países como España, Colombia y México. Es generosa puesto que hacen lo que sea con tal de ayudar a otra persona, son muy positivas y transmiten mucha alegría, además son bastante intuitivas. Con los demás es muy abierta y se puede confiar en ella, ya que es muy honesta y sincera razón por la que es muy querida por sus amistades. También son muy directas a la hora de decir las cosas pero al mismo tiempo tienen una gran sensibilidad. Son personas muy humanas con un lado muy solidario y muy predispuesto para ayudar a los demás, ya que tienen un gran corazón. Son mujeres a las que le gusta mucho seducir. Cuando se enamoran son personas muy cariñosas y muy dulces que necesitan estar todo el día pegados a la persona con la que comparten su vida. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días. ¡Gracias!